La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer. Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Cuando José se despertó, hizo lo que le habían mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor